Hola Andrés, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Mira, ¿nos puedes dar tu opinión acerca de la... de la Nueva Big Universo? Que de nuevo es una venezolana quien se lleva el cetro. ¿No? ¿Nos puedes dar tu opinión acerca de esta Nueva... Bueno, sí, este... Un saludo para la gente de Golimar. ¡Eh, Golimar! ¡Siller, killer, killer! ¡Siller! ¡Siller! Tomás.